Un espectáculo deportivo se vivió en la perla del Soconusco, donde desde temprana hora, miles de habitantes de la costa se dieron cita para apoyar a los cafetaleros de Tapachula en este primer partido de preparación contra el equipo de Xelajú, Guatemala. Los pronósticos eran diferentes, pero todos apuntaban a favor del equipo de casa. A ver cómo inician, ¿no? A ver qué garantía traen para Tapachula. ¿Cuál es el marcador que esperan? ¿A favor de quién? Dos, uno. ¿A favor de? Ya sabes, cafetaleros. Desde antes de iniciar el partido se tenía previsto un encuentro amistoso, que concretara los lazos de hermandad entre México y Guatemala. Así lo reconoció el coach del equipo visitante. Pero este partido es más para motivar al pueblo, ¿verdad? Que tienen su equipo en primera edad, que tanto se lo merecían Tapachula. Entonces la gente está emocionada y es bonito iniciar con un encuentro de esto, especialmente para la afición. Sí, la verdad es que nosotros casi siempre hemos venido por estos rumbos y el trato siempre ha sido muy bueno. Entonces cada vez que nos invitan a Tapachula siempre estamos atentos a venir. Fue entonces que pasaron los minutos y las hazañas por parte de los cafetaleros de Tapachula se hacía presente. Y fue David Sánchez quien anotó el gol que definiera el encuentro a favor de los de la costa chiapaneca. La costa vibró y se emocionó con el partido que ofrecía minuto a minuto los cafetaleros. Chicos y grandes gritaban y ovacionaban cada una de las jugadas de los también guacaleros. Hoy el equipo tuvo momentos de muy buen fútbol, tuvimos la pelota, el equipo tuvo llegada, atrás fuimos sólidos. Es decir, en general los conceptos se manejaron bien y el equipo va encontrando y va tomando forma. Julio Gómez, extremo de contención y mundialista sub-17 quien interna a los cafetaleros y que envió un mensaje a la afición tapachulteca. Muy contentos con la afición, el primer partido acá y pues ya se sacamos el triunfo y a lo que la gente pida, ¿no? Esa es la exigencia es a máximo y pues yo creo que sean contentos del primer partido. Un saludo para Canal 10 Chiapas de su amigo Julio Gómez y esperamos su apoyo acá en Tapachula. 10 noticias.